Coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, la Cátedra para la Detección Precoz del Deterioro Cognitivo, ha realizado una jornada que ha pretendido reunir a médicos, farmacéuticos, investigadores y familiares de pacientes afectados de Alzheimer, con la finalidad de actualizar los avances de la investigación en esta enfermedad. ¿Qué es el objetivo de la cátedra? Instituciones, familiares, amigos, médicos, científicos y realizamos una investigación traslacional para llegar desde el laboratorio a la sociedad.